¡Gracias! Un gran día para ir a conocer La Increíble, que es una nueva librería que, como pueden ver, está en esta dirección y que está increíble. Bueno, aquí, pero bueno, los quiero invitar a que vayan a conocer. Vayan, vayan, vayan. No me desmiento, llevo horas queriendo ponerme este corset. Creo que va a ser imposible. Es hermoso y me lo quiero poner hoy, pero no puedo. Es imposible. ¿Listo? ¿Alguien? Aquí estamos, en un elevador en donde no cabemos. ¿No cabemos? ¿Por qué? Es que tu pie choca. Neta, hay como una pequeña barrera que realmente, neta, no sé qué es que... Ya, por fin, terminó mi día y ahora sí, lo único que quiero hacer es poner Prima Plus y prender mi vela y tener un date conmigo misma. Ha, ha, ha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!